Si nunca fueron a Ushuaia, muchos dicen que vas, te enamoras y te quedas a vivir ahí. Pero como no lo sabemos, acá Canal 26 te invita a recorrerlo juntos, a conocer por ejemplo el Cerro Castor y cuál es la maravilla que tiene Ushuaia, lo que es, podemos decir, la Siberia Criolla. Bueno, a continuación lo vemos. Ushuaia, ciudad del fin del mundo y puerta de la Antártida, ha conjurado siempre en el viajero una imagen de picos nevados, mares helados y largos y crudos inviernos. La nieve y el frío de esta región, que en siglos pasados desalentaba a los viajeros que se aventuraban en Tierra del Fuego, atrae hoy a miles de visitantes buscando disfrutar de las muchas actividades invernales que ofrece la ciudad. El emblemático Cerro Castor, que este año cumplió un cuarto de siglo, se ha convertido en referente entre los centros de esquí de Sudamérica y también a nivel mundial. Además de los miles de esquiadores y snowboarders amateur que llegan al Castor cada año, Ushuaia es también el lugar de entrenamiento de algunos de los profesionales de esquí más laureados del hemisferio norte. Deportistas venidos de países como Suiza, Alemania, Italia, Eslovenia y Austria, entre otros, encuentran condiciones óptimas para el entrenamiento, desde una altitud moderada que previene la fatiga típicamente sufrida en alta montaña, a la garantía de presencia y calidad de nieve gracias a varios cañones. Antes de la apertura de este centro de esquí, en 1999, algunos proyectos pioneros ya estaban transformando Ushuaia en visita obligada para deportistas de élite de todo el mundo. En los años 70, Gustavo Giró, leyenda de la exploración antártica argentina, construyó el primer centro invernal de Tierra del Fuego a 20 kilómetros de Ushuaia, Tierra Mayor. Este centro, que es además un gran asador de cordero fueguino, ofrece desde entonces actividades como paseos en raquetas y moto de nieve por los magníficos parajes que lo rodean. Tras entrenarse en países del norte de Europa, donde este deporte es tradición, Giró introdujo el esquí de fondo en nuestro país. Sus herederos, como la conocida Mary Giró, son hoy competidores y entrenadores olímpicos que siguen ofreciendo a visitantes como nosotros clases para todos los niveles. Durante nuestra visita, fuimos invitados al cercano Husky Park, también propiedad de la familia Giró, donde pudimos conocer más detalles sobre la historia de la exploración antártica argentina y el papel jugado por perros como el legendario Poncho, en la supervivencia de los exploradores del continente helado. Allí aprendimos también sobre la crianza de estos atletas caninos, todos descendientes de Poncho, que son entrenados desde cachorros para convertirse en tiradores de trineos. Después de nuestro paseo en Husky Park, tuvimos la oportunidad de vivir una de las aventuras más increíbles de nuestro viaje. Mary nos guió en moto de nieve por senderos nevados bajo la luz de la luna. Allí pudimos imaginarnos como exploradores antárticos, transitando caminos inhóspitos y desafiando el frío y las placas de hielo mientras intentábamos orientarnos por las estrellas. A nuestra llegada, nos unimos a un nutrido grupo de turistas brasileños, una de las nacionalidades más encontradas entre los turistas de Ushuaia, para calentarnos y compartir una cena de gastronomía regional. En un tipi iluminado únicamente por las llamas, terminamos nuestro día a la manera fueguila, con un buen guiso y la mejor música alrededor de un fogón.